Muy bien, señoras y señores, aquí estamos en Info 3 a esta hora con las noticias, por supuesto. Invitándolos también a que se comuniquen con nosotros y a que participen del Festival Solidario de este próximo sábado. Son 54 años de historia que tiene Artigas Televisión Canal 3. Realmente es un placer, un gustazo compartir esa historia con ustedes. Va a haber mucha historia, muchos recuerdos, entrevistas, móvil, comunicación, música, participación de la audiencia, premios y lo más importante, la donación que usted puede hacer con los alimentos no perecederos y con los abrigos, por supuesto, para abrigar a aquellos que más lo necesitan de cara al invierno que se avecina. Ay, se avecina un invierno cruel, así que va a ser muy importante su donación. Continuamos desarrollando las noticias, unos 700 padrones urbanos y rurales ya han regularizado su situación aprovechando el plan Pago Fácil de la Intendencia Departamental, cuya primera etapa vence este próximo lunes, 21 de junio. Sí, estamos viendo ya los últimos días de la primera etapa del plan de recuperación de adeudos. Por suerte, los contribuyentes han acudido desde el inicio de este plan en gran número para acogerse de los beneficios del plan. Bueno, el mismo se vio interrumpido por el tema de la pandemia, se tuvo que cortar un periodo donde la Intendencia permaneció cerrada, por lo cual se dio una prórroga por 60 días más, la que está venciendo el próximo lunes. Bueno, comentarles que lo que está venciendo es la primera etapa en donde los beneficios son mayores. Estamos hablando que para aquellos contribuyentes que tengan multas y recargos en sus tributos, tendrán el beneficio de la exoneración del 100% de las multas y los recargos. Recordarles que el plan abarca todos los tributos que se abonan acá en la Intendencia, excepto la patente de vehículos que es administrada por el SUCIBE. Los demás tributos están todos comprendidos dentro del plan. También se puede, para aquellas personas que no puedan hacer el pago del contado, se puede convenir su deuda y en ese caso van a tener el beneficio de exonerar el 85% de las multas y el 90% de los recargos. Bueno, como les decía, esto es una primera etapa. Después el plan continúa por cuatro meses más, en donde los beneficios son un poco menores, pero igual continúan siendo muy atractivos. Para que tengan una idea, hablamos, al momento se han regularizado alrededor de 700 padrones urbanos y rurales. O sea que es un número muy bueno e indica que la población está sacando provecho de este beneficio, de este plan. Ya que está el lunes, contador, las personas que quieran venir a regularizar, como usted decía, y acogerse en este plan, ¿qué tienen que hacer? ¿Con qué documentación tiene que venir? ¿Cómo es el trámite para refrescarle un poquito la memoria de los contribuyentes? Bien, lo primero que pueden hacer es llamar a la Intendencia al 1884 y pedir para comunicarse con los internos de tributos de cualquiera de las dependencias de la Intendencia, en los municipios también, y ahí solicitar la información referente a su padrón en particular. De cualquier manera, lo mejor es venir a la Intendencia, tener un minuto para sentarse en el mostrador y solicitar el asesoramiento de los funcionarios municipales, los cuales le van a dar la mejor solución a cada caso en particular. Solo necesitan traer la cédula de identidad y ser el propietario del bien, o por lo menos tener relación de propiedad con el bien que se pretende regularizar. ¿Esto se tiene que pagar siempre en efectivo o se puede pagar con débito o con tarjetas? Se puede pagar con transferencia bancaria, o sea, a través del sistema de pagos del Banco República, de todos los bancos de plaza, entrando a la página web de la Intendencia, donde están pagos en línea, por ahí se pueden hacer los pagos después del convenio. También están habilitados todos los red pagos, hábitat, todas las redes de cobranza habilitadas, y bueno, la caja de la Intendencia también.